Hola amores, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos un día más a este su canal, el blog de Nelu. Si tú eres nuevo por aquí y aún no me conoces, yo soy Nelu y esto es un canal variado donde te traigo ideas de manualidades, decoración, organización, DIYs y todo ese tipo de cosas que nos gustan a nosotras las mujeres, súper chulas, útiles y económicas. Así que si tú eres nueva o nuevo por aquí y aún no te has suscrito a mi canal, yo te invito a que lo hagas pinchando el botoncito rojo que está aquí debajo, que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video y que te quedes viendo este tutorial. Así que sin más preámbulos, ¡vamos a comenzar! Para esta primera idea vamos a necesitar estos palitos de madera que los consiguen en el dólar a $4,000 pesos. Vienen 6 palitos de madera, son bastante gruesos y son bastante útiles. Yo los voy a estar usando para hacer unos hermosos pinitos, una idea que les va a encantar y que de verdad no hay excusa para decorar en Navidad. Si a ti te gusta esta temporada, puedes hacerlo con cosas muy económicas como estas ideas que yo les voy a mostrar. Vamos a tomar unos palitos y lo primero que voy a hacer es la forma de un triángulo. Voy a medir para luego cortar con un cúter, hacer un ligero corte por todo alrededor del palito y así sea mucho más fácil partirlo o quebrarlo. Luego de que ya lo corté con el cúter, lo único que hice fue hacer un poco de presión y partirlo a la mitad y luego con una lima de uñas o un papel de lija, lo que tengas en casa, vamos a lijar para quitar un poco las asperezas que quedaron y que queden un poco más lisos y sea mucho más fácil a la hora de adherirlo. Ya que quedaron bastante lisos, vamos a tomar silicón caliente y vamos a colocar unos puntos de silicona para pegarlos. Puedes usar también el pegamento que tú desees, el de tu preferencia. Con silicona caliente está súper bien, adhieren muy bien y como son unos palitos livianos que no pesan, pues no se van a despegar. Luego tomé otro pedacito de palito un poquito más pequeño y lo pegué para adherirlo a la base y tomé esta cajita de regalo en color dorado, pero ustedes pueden tomar otra basecita de madera como ustedes quieran. Yo quise darle ese toque dorado para que sea como un poco rústico y a la vez glamuroso y lo único que hice fue colocar un punto de silicón caliente y pegarlo aquí. Ahora voy a hacer lo mismo con la otra tapita, pero lo único que voy a hacer es quitarle la cinta porque era una cajita de regalo y pues para que queden uniformes lo voy a quitar y voy a adherir el pinito más pequeño. Yo estuve haciendo dos, uno grande, y uno pequeño para dar ese contraste y que se vean aún mucho más lindos. Es así como quedan y así como están ya pueden decorar un poco más minimalista, un poco más elegante en ese estilo rustic glam que es un estilo rústico y a la misma vez elegante, pero yo quise agregarle otros toques en los colores tradicionales como el rojo y el verde. Estuve utilizando estas berries que son muy típicas en esta temporada. También estuve utilizando unas flores de nochebuena en el mismo tono. Y ya por último lo que hice fue tomar una piñita de pino con un poco de pintura acrílica, darle unos toques de blanco para dar esa como ilusión de nevada, que se vea como un poco más nevada. Y luego también pues lo único que hice fue adherirla con un punto de silicona y listo. Lo mismo hice con el otro pinito, lo decoré de la misma forma y al final tomé un poco de la cinta doradita que estaba en la cajita de cartón y la coloqué en la parte de arriba y listo. Miren cómo quedó, este es el resultado final. Miren cómo quedó, este es el resultado final. Para esta segunda idea vamos a estar usando de estos recipientes de cristal, donde vienen las salsas, los aderezos. Vamos a usarlos en diferentes tamaños y también voy a estar usando un poco de pintura acrílica en color rojo. Esta pintura es de la marca Franco, me la envió una tienda hace mucho tiempo gratis en una cajita que me envió con productos, pero en la tienda del dólar también consiguen pinturas acrílicas de otra marca, pero que funcionan igual. Vamos a estar dando pequeños toques con una esponjita y me gusta el acabado que queda con la esponjita porque no queda totalmente cubierto el cristal, pero al mismo tiempo agarra el color. No me sé explicar, pero eso me gusta porque cuando coloque la velita van a ver el efecto tan bonito que queda. Ahora voy a estar tomando un pedazo de hilo o cuerda de yute y lo voy a trenzar. Si ustedes desean lo pueden dejar sin trenzar, yo como para darle un acabado un poco diferente voy a hacer una trenza así como ustedes ven aquí y luego con un poco de silicón caliente voy a pegar en el borde del frasco de vidrio. Si se fijan, la pintura queda como con un efecto mate, con un efecto tiza y eso es lo que me gusta. Y bueno, vamos a finalizar pegando toda yute por el borde y luego vamos a hacer en forma de manigueta. Ahora vamos a tomar ornamentos en el color que ustedes deseen. Yo voy a estar usando los mismos que usé al principio, una berry con hojitas verdes, una flor de nochebuena y también una piña que le dimos ese toque nevado con la pintura acrílica. Y listo, es así como quedan. Pueden colocarle adentro una velita artificial de batería o en su defecto pueden colocar de estas velitas pequeñitas para candelabros que también las consiguen en la tienda del dólar. Esta es con olor a rosas y huele delicioso. Esta es con olor a rosas y huele delicioso. Para esta tercera y última idea del día de hoy vamos a necesitar también un frasco de cristal reciclado y pintura acrílica blanca. Lo vamos a pintar o puedes usar también pintura en aerosol. Y también vamos a usar pegamento escolar o pegamento transparente que seque en color transparente con un ligero brillo. Y vamos a usar esta brillantina escarcha o purpurina que consiguen también en la tienda del dólar, súper económica. Yo les recomiendo que compren estas en el dólar porque, bueno, por lo menos aquí donde yo vivo, los tubitos pequeñitos que contienen como un gramo apenas son a 500 pesos. Es decir que, pues, sale mucho más costoso que comprar un frasquito de esto. Entonces, bueno, vamos a mezclar la brillantina con la goma y luego con un pincel vamos a pasarla por encima del frasco. Vamos a bordearlo todo, a dar una capa como si estuviéramos pintando y es para darle ese toque de brillo. Miren qué bonito queda. Y de verdad que no necesitan gastar mucho, como les digo, con, miren, con material reciclado que ustedes tienen en casa. Creo que en casa todo el mundo tiene un frasco de estos, del café, de la mermelada, de lo que sea. Ahora vamos a tomar un pedazo de cuerda de yute o si tú lo quieres un poco más glamuroso, puedes también colocar cinta brillante que sea mucho más bonita que esta. Yo la quería así como, como les digo, en ese estilo rústico porque quiero llevar ese estilo que sea rústico y elegante al mismo tiempo, es el estilo rústic glam, así se llama y a mí me encanta. Entonces voy a estar bordeando todo el frasco con este hilo de yute o cuerda de yute y ahora voy a tomar unas espigas, florecitas de estas que venden en el dólar para dar ese toque navideño. Vamos a estar usando estas noches buenas en color rojo o los colores tradicionales y también voy a estar usando estas otras florecitas bien lindas en tonos blancos para dar ese contraste. Y también voy a estar agregando una que otra piña para que se vea pues un poco más navideño. Solo es cuestión de imaginación, chicas, de usar lo que ya tienen en casa, transformar, reciclar, no gastar tanto dinero y verán que con estas cosas van a tener un resultado súper lindo que parece costoso. Voy a estar pegando algunas piñas aquí y allá para que se vea un poco más frondoso y listo. Este es el resultado final. ¡Gracias por ver el video! 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 De verdad que son súper lindos y con material reciclado. Y bueno, muchas gracias por mirar, muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en un próximo video. ¡Bye, bye!